y la herencia hispana que está aquí decidiendo su cuadro en la cámara de comercio la cámara de comercio si verdad cámara del comercio aquí está el míralo ahí su cuadro muy bonito esos cuadros estamos aquí que hay una fiesta ya le invitaron para recibir estos cuadros aquí este el salón el salón aquí miren muy bonito y también aquí está él déjalo ahí este es el salón de donde se va a celebrar muy bonito aquí está su pintura mirenla ahí esa pintura está muy bonita adiós adiós